¡Suscríbete al canal! 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 Porque a veces ocurre un contacto, que es un contacto totalmente necesario. El contacto puede llevarme a la acción. El contacto puede llevarme a la acción. El contacto puede llevarme a la acción. Ahora tenemos el contacto. Aquí tenemos el contacto. Aquí en la mitad no necesito. No necesito buscarlo. Si está ahí, está ahí. Si no está ahí, está ahí. No necesito. En el chiro, en el cruz, el siguiente paso. El primer paso es bien. Pero a veces se trata, que las mujeres se concentran mucho en la acción. Entonces, el paso es más importante. El paso es más importante. El paso es más importante. Y el paso es más importante. Muy bien. Y hacia atrás y hacia atrás. No hacia atrás y hacia atrás, sino hacia atrás. Y hacia atrás y hacia atrás. Ok? Y ahora vamos a bailar Si yo sé que me querés Si yo sé que te adoraste Lo que no eres visible Y dímelo al oído Que tan solo a mí Te guardaré el secreto Lo juro por aquí Y dímelo al oído Que tan solo a mí Te guardaré el secreto Lo juro por aquí Gracias